Hola niñas y hola niños de tercero de primaria, espero que se estén portando bien y que se estén pasando muy bien, que estén bien. A ver, vamos a seguir trabajando el tema de campana navideña o de jingle bells, del cual me vas a enviar esta semana ya un video con todo lo que estamos viendo hasta esta semana. No con lo que vimos solo la semana pasada, sino también lo que estamos viendo esta semana, todo completo. Por allí a partir del minuto 19 del video de hoy, está ya trabajado todo el tema. Obviamente no vas a poder trabajar todo ese tema si tú no agarras toda la clase, es importante que la veas toda. Y me vas a enviar tu video para el día viernes antes de las 9.30. Importantísimo enviar porque es siempre, siempre para tu evaluación. Y bueno pues, eso es todo lo que vamos a comenzar por ahorita. Si tienes alguna duda, no olvides que me envíen tus papás un mensaje por Whatsapp, de vos y lo atiendo más rápido. Manos a la obra, comenzamos. Posiciones para esta semana con el tema de jingle bell o campana navideña. Va a ser sol, como en la marcha de los santos, sol, ok. Luego vamos a tener la, luego tenemos si y re, seis, este, ok. Para esta semana, esas son todas las posiciones que vamos a usar. Sol, la, si y re, seis, re, seis. Sol, la, si y re, seis, re, seis. Sol, la, si y re, seis, re, seis, re, seis. Sol, la, si y re, seis, re, seis, re, seis. Sol, la, si y re, seis, re, seis, re, seis. Entonces ya tenemos la primera parte de Jingle Verse Que es aquella que dice Si, 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 re, sol, la, si Que es la que venimos estudiando la semana que pasó Ahora vamos con la siguiente parte que dice Do, 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 y luego do, si, si, repito Do, 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 si, si, el do, seis, ok Do, 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 si, si, y luego tenemos Si, la, la, si, la, si, la, la, si, la, re, el re, seis, ok Entonces quiero que por favor lo hagamos un poquito tú y yo juntos Voy a contar cuatro y lo hacemos así Un, dos, tres, cuatro y lo vamos a hacer Pero despacio Un, dos, tres, cuatro Do, 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 si, 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 la, la, si, la, re ¿Te diste cuenta? Una vez más vamos a hacerlo otra vez Un, dos, tres, cuatro Do, 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 si, 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 la, la, si, la, re, ok Hagámoslo de nuevo otra vez pero más despacio Un, dos, tres, cuatro Do, 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 si, 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 la, la, si, la, re, ok Una vez más, un poco más despacio Vamos a hacerlo Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Do, 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 si, 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 la, la, si, la, re, ahí termina, ok Entonces vamos a volverlo a hacer pero esta vez un poquito más fluido Vamos a hacerlo A ver, ponte tu flauta aquí en el mentón como siempre lo hacemos Y vamos a hacerlo juntos Soporta bien tu flauta con la mano derecha por abajo Solo con el pulgar Acuérdate, no la agarres así Solo con el pulgar Muy bien Y comenzamos con do Dos, seis Un, dos, tres, cuatro Do, 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 si, 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 la, la, si, la, re Otra vez Hagámoslo una vez más Un, dos, tres, cuatro Do, 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 si, 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 la, la, si, la, re Y ahí está, ¿te diste cuenta? De tal forma que te va a sonar así Digamos do, 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 si, 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 la, la, si, la, re Y soplado Fíjate bien Ok Recuerda que la primer parte es Si, 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 re, sol, la, si O sea Y la segunda parte será Sale Pues vamos a practicar por favor Apréndete esta parte Y comenzamos con los ejercicios Hagámoslos ya Recuerda Comienza despacio Haciendo este ejercicio De tu segunda parte Conforme tú puedas Yo comienzo con un tempo muy despacio Recuerda que tempo es velocidad Ok Nos vamos despacio Y vamos a ir aumentando tempo Hasta alcanzar una velocidad más o menos acelerada Vale Pero nos vamos ahí Con mucho cuidado Comenzamos Vamos Contamos Volvemos a contar en este tempo Y dice así Un, dos, tres, cuatro Contamos Un, dos, tres, cuatro Subimos un poquito el tempo Y contamos Un, dos, tres, cuatro Volvemos a contar Un, dos, tres, cuatro Ahora subimos el tempo Un poquito O sea Aumentamos velocidad Y cuento Un, dos, tres, cuatro Muy bien Volvemos a contar En este tempo Un, dos, tres, cuatro Y volvemos a contar Y volvemos a contar En este tempo Un, dos, tres, cuatro Perfecto Así como estamos Con este tempo Aumentamos un poquito entonces Y contamos Nuevamente Un, dos, tres, cuatro Y volvemos a contar Un, dos, tres, cuatro Y volvemos a contar Un, dos, tres, cuatro Muy bien Nuevamente Aumentó el tempo Y tocamos Otra vez Contando Un, dos, tres, cuatro Y volvemos a contar Un, dos, tres, cuatro Perfecto Aumentamos otra vez El tempo Y contamos Un, dos, tres, cuatro Y volvemos a contar Un, dos, tres, cuatro Y volvemos a contar Y dice así Un, dos, tres, cuatro Muy bien Una vez más Contamos Un, dos, tres, cuatro Y contamos Un, dos, tres, cuatro Ahora Aumentamos otra vez La velocidad Y contamos Un, dos, tres, cuatro Y contamos Otra vez Un, dos, tres, cuatro Y volvemos a contar Un, dos, tres, cuatro Y contamos Así Un, dos, tres, cuatro Volvemos a contar Un, dos, tres, cuatro Muy bien Muy bien Una vez más Subimos el tempo Y contamos Un, dos, tres, cuatro Y otra vez Y otra vez Contamos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y volvemos a aumentar Nuestra velocidad Nuestro tempo Y contamos Y contamos Un, dos, tres, cuatro Y otra vez Contamos Un, dos, tres, cuatro Otra vez Subimos el tempo Y contamos Un, dos, tres, cuatro Y una vez más Contamos Un, dos, tres, cuatro Y nuevamente Contamos Una vez más Un, dos, tres, cuatro Muy bien Si te das cuenta En esta ocasión Con esta parte que pasó No hubo cambios difíciles Ahora sin embargo Vamos a juntar Ya todas las partes Vamos con Todo lo que ya hemos visto De Jingle Bears De la semana pasada Y esta parte Que acabas de ensayar Mi recomendación es Que si tú no has ensayado Bien las dos primeras Esta primera parte Que pasó Te pongas a trabajar Con cuidado Antes de que te pongas A unir Porque puede que te quedes Por allí estancado Estancada No queremos eso O sea Estancar significa Que ya no podemos avanzar Porque nos cansamos Nos aburrimos mucho O ese tipo de situaciones No quiero que se les dificulte Por eso Vámonos Vámonos Con un ritmo Más o menos Despacio O conforme tú avances Si ya eres muy avanzada Y tocas muy bien O muy avanzado Súper bien Vamos con todas las partes A practicar Y contamos Un, dos, tres, cuatro Pero Muy bien Una vez más Vamos a contar Pero aumentamos el tempo Y dice así Un, dos, tres, cuatro Volvemos a contar Y volvemos a aumentar Tempo Y dice así Un, dos, tres, cuatro Muy bien Otra vez en este mismo tempo Volvemos a contar Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Perfecto Ahora aumentamos tiempo Y contamos otra vez Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Muy bien Volvemos a aumentar tempo Y contamos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Muy bien Volvemos a aumentar tempo Y contamos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Perfecto Una vez más Aumentamos tempo Y contamos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Volvemos a aumentar tempo Y contamos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Muy bien Nuevamente aumentamos tempo Y contamos Un, dos, tres, cuatro Si ya llegaste hasta esta parte Quiere decir Que estamos muy Pero muy Bien Sale Yo te felicito mucho Porque trabajaste bien Terminaste con esta sesión Si Para ti es necesario Repítela O apunta Todas las notas En tu cuaderno Para que no se nos vaya nada ¿Sale? Felicidades Seguimos trabajando Adelante Eso fue Todo por esta clase Muy importante Que me envíes Tu Trabajo de esta semana Recuerda Hay que enviar El video ¿Sale? Pues para que yo pueda Pues empezarte a contar Tus calificaciones Y cuando lleguen las evaluaciones Tú estés Al corriente Si tienes duda Que tus papás Me envíen un mensaje de voz Y seguramente Luego Luego O más pronto Podré yo Responderles Eso es todo Cuídate mucho Que estés muy bien Adiós Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!